Una cosa que me encanta, hace un tiempo leí, decía que deberíamos institucionalizar el Día del Odio. Entonces uno se asuste y dice, pucha, sería regio que todo lo que acumulamos en odio lo tengamos en un solo día y que la Navidad sean los 364 restantes días, ¿no? Porque también genera mucha tensión el decir, este día tiene que ser perfecto, en este día tenemos que darnos amor, en este día tenemos que estar unidos, entonces realmente genera mucha, mucha tensión, cuando desde mi punto de vista lo ideal sería disfrutar con quienes están, no llorar por los que no están, sino disfrutar de los presentes, compartir, si alguien se fue, pena, compartimos en su momento, si alguien llegó, súper, pero estar en ese momento y no tensionarnos porque sea perfecto, porque hemos tenido 364 días de ensayo de amar. Hay muchas familias que en esa noche, por ejemplo, se aguantan todo lo que pueden, ¿no? De no pelear, de no discutir, de que nada salga mal, pero pasan dos días y la situación ha vuelto a lo mismo o peor que tal vez era antes, vuelven las peleas, incompresiones, falta de comunicación, falta de amor, cada uno por su lado. Además, el mismo día podemos controlar lo que hablamos, pero el lenguaje no verbal es muy fuerte, ¿no? No, entonces viene el papá, no, entonces son un montón de cosas de, sonreír, ¿no? Y es todo eso que los niños lo perciben y los pobrecitos no saben qué hacer, a qué ir, porque notan que los papás están disgustados. Gustavo, ¿cómo podemos lograr que esta unión familiar, todo ese amor, toda esa paz, esos mensajes de compartir, de poder comprender, cooperar a los demás, se proyecten para el resto del año? Que realmente quede el mensaje, que no solamente sea esa noche una, tal vez un disimulo, una excusa para pasar el momento bien y nada más, sino que queden y se proyecten para el resto de nuestras vidas. Yo considero que lo más importante es el hecho de que cada uno tiene que aprender a pensar en sí mismo. Puede sonar egoísta, pero quiero que lo entiendan desde esta perspectiva. Yo tengo que pasar esa noche feliz. Yo quiero, y es mi deseo, ¿quién no desea pasar un momento feliz, alegre y contento con la familia, por lo menos un día de paz, en medio de toda esta guerra social, si así lo queremos llamar? Entonces, yo tengo que reflejar y proyectarme en mis propios deseos. Nosotros estamos acostumbrados a tener que proyectarnos en los deseos del otro, tratar de hacer feliz al otro. No, soy yo el que tiene que agarrar y ser feliz en este momento, para que mi felicidad sea la que irradie la felicidad de los otros. Que nosotros tengamos una epidemia de alegría, una epidemia de felicidad, una epidemia de empatía, algo que nos permita a nosotros compartir esto que siento en mi corazón y que lo pueda distribuir entre todos ustedes. Y una cosa hermosa, que bien decía, no es yo tengo que ser feliz, yo quiero ser feliz. Y es lo que se dice, solamente se da lo que se lleva adentro, ¿no? No puedo dar miel si tengo hielo, entonces comenzamos con uno mismo. Sí, la felicidad comienza en casa, ¿no? Si soy feliz, irradio felicidad. Si esa noche decido, mucha gente me decía, no, pero ese sentimiento no nace fácil, no es un sentimiento. Algunas personas me dicen, no, no es así, no es un sentimiento. Porque si tú decides, es como cuando están en televisión, te llegas agitadísimo, sí, ya, ya. Cruzas el umbral de la puerta y te transformas. Irradias alegría, tu mirada evoca amor, una sonrisa que todo el mundo dice, ¡Qué feliz es esta chica! Entonces, es linda, es hermosa. Se la creo, ¿no? ¿Por qué? Pues no se la cree. Porque has decidido, has decidido irradiar felicidad. Has decidido dar lo mejor de ti. Por dentro puedes tener un cementerio, puedes tener un funeral, pero por fuera lo estás dando todo. Y entonces, el hecho de dar, hace rato concuerdo totalmente en que nadie, absolutamente nadie, da lo que uno tiene. Y si yo tengo la decisión de ser feliz, pues, a donde vaya y con quienes esté, así haya un pancito y una tacita de agua, la felicidad de esa noche va a ser un éxito. Aparte de buscar esa felicidad en nosotros mismos y poder transmitir a los demás, poder irradiar, muchas personas, generalmente las mamás, los papás, buscan la forma de poder integrar la familia. Ellos se sienten preocupados por realmente realizar ese trabajo. Piensan en distintas actividades incluso para poder realizar la integración familiar, sobre todo en esta época de Navidad. ¿Existen actividades que uno puede realizar y que pueden integrar a la familia? Es justo lo que comenzábamos el programa y decíamos, adorar al niño. Eso sería regio que se recupere. A mí me encantaría que ese día, por ejemplo, las familias archivaran los celulares. Porque en el momento que están en el celular, están en más contacto con los de afuera que con los presentes, ¿no? Así es. Entonces, ahí sería un momento importante, una cosa bonita. O lo que decíamos, hay personas que arman el arbolito antes, otras el mismo día, que se vuelven actividades en conjunto. No importa que se vea lindo o feo, sino compartirlo y así esté chueco. Porque el niño puso mal las bolitas, pero estuvo ahí, ¿no? Creo que son actividades que podrían servir. O cocinar juntos. ¿Qué otras actividades podríamos rescatar, Gustavo? Mira, yo parto de la idea de que nada se pierde con la invitación. Siempre el llamado es lo que ayuda a que nosotros tengamos una respuesta. Muchos de nosotros tenemos que desprendernos de esas frustraciones, de esos momentos de rabia, ira que hemos tenido. Y no queremos vernos con un hermano, no queremos vernos con un pariente. Es muy lindo cuando vemos en las películas el hecho de tocar la puerta donde el hermano y decirle, he venido a visitarte en Navidad, hermano. Aquel con el que no me había visto durante tantos años. Ahora es muy distinto. Ahora cuando uno ve a una persona mucho tiempo, generalmente la tecnología que ha hecho que se manden los mensajes virtuales, abrazos virtuales, felicitaciones virtuales, ya pocos van hasta la casa de la persona para darle ese abrazo de Navidad. Correcto. Y eso es deshumanizarnos, ¿no? Exactamente. Yo puedo mandarte un abrazo virtual, pero es muy diferente, Pamela. Paola, que yo te agarre y te mande un mensaje a que yo venga y te abrace personalmente. Lo sentirías de una manera diferente. Lo vivirías de una manera diferente y posiblemente hasta te lo llevarías contigo. Es lo que a muchos les decía, cuando ustedes den un beso a sus hijos, denle un beso de esos húmedos que cuando se vaya sienta todavía la humedad del beso en la trascendencia. Esa es la bendición. Ese es el regalo que nosotros como padres le damos a uno. Y particularmente yo pienso que en esta Navidad lo que más nos puede unir es desprendernos de todas estas cosas y empezar a invitar al hermano. Y empezar a invitar a todos aquellos posiblemente con los que no nos hemos visto. Nos podemos tropezar con sorpresas bastante grandes. Nosotros nos hemos tropezado en muchas ocasiones, inclusive con esa visita de esos ahijados que no habíamos visto hace mucho tiempo. Y qué lindo, qué linda presencia. Habíamos cocinado solamente cinco platos. Y vienen tres, pues bueno, partámonos. Partámonos, donde comen dos, comen tres. Compartamos. Compartamos. Aprovechando eso también hacer un poquito de acto de contrición, ¿no? No somos santos, no tenemos alitas. Hemos podido a lo largo del año haber ofendido a alguien y decir, che, disculpa. El perdón es uno de los más grandes. Y no nos olvidemos de que el contacto virtual es agradable. Sin embargo, cuando recibimos un abrazo, nuestro organismo libera endorfinas. Sentimos cariño. ¿No? Se sincroniza. No sé, les invito a salir a las calles con una sonrisa. Saliendo de aquí del programa de la hora 23, nos salimos con una sonrisa. Ya van a ver, solitos, salgan así. Y sonrían a todo el mundo. Así, ya se han farreado en hora 23. Están chupaditos. Están malos, ¿no? Ya se tomaron algo fuerte. Que nos tomemos algo muy fuerte. Que nos tomemos de la mano. Y hagamos ese deseo. De que aquel... Aquella enseñanza. Que se ha compartido hace más de dos mil años atrás. Vuelva a renacer. La esperanza de sentirse cada vez, cada año, cada instante que vemos a nuestros hijos, renacer el amor por ellos. Que la familia, cada año, vuelva a renovar sus votos. Así como renovamos cada mañana nuestra vestimenta o el aseo que tenemos, renovemos. En estas fechas, el deseo de dar más de lo que recibimos. Renovemos más. Ese interior que hace que nosotros, en el trabajo, en el hogar, siempre demos un poquito más de lo que nos han pedido. Y este mundo será mejor. Como decía la madre Teresa de Calcuta, ustedes quieren paz en el mundo. Paz y amor. Bueno, agarra tu maleta y en este momento vete a tu casa y haz las paces con quienes tienes problemas.